¿Pueden China y Estados Unidos poner fin a la guerra de Ucrania? Así está el panorama internacional. Si China quisiera, podría ejercer gran presión sobre Rusia. Mientras tanto, la fatiga frente a la guerra se extiende en Estados Unidos. Estos dos grandes rivales podrían trabajar juntos por la paz. Probablemente la única persona en el mundo que realmente tiene alguna influencia sobre Vladimir Putin es su autoproclamado amigo Xi Jinping, China, la segunda economía más importante del mundo. No ha condenado hasta hoy la invasión rusa de Ucrania. Y mientras Occidente impone sanciones cada vez más duras a Rusia, China hace lo contrario. Expande su comercio con Moscú. En realidad, la brutal guerra de agresión de Rusia no le interesa a China, dice a DW Henninghoff, editor ejecutivo del International Politik Quarterly. La guerra está interrumpiendo la recuperación económica de China hasta tres años de cero COVID, opina. Pero China trata de obtener su beneficio económico de la guerra y sus consecuencias, por ejemplo, comprando petróleo y gas más barato a Rusia. Al mismo tiempo, China aumenta sus exportaciones a Rusia, mientras las relaciones comerciales con Occidente se vuelven más difíciles. Estados Unidos sospecha que esto incluye equipamiento técnico civil que podría ser militarmente útil. Como resultado, Rusia se vuelve cada vez más dependiente de China. Si quisiera, Xi podría persuadir a Putin para que negocie el fin de la guerra. Pero hasta ahora, Xi solo le ha mostrado al presidente ruso una línea roja. China no aprueba el uso de armas nucleares. China necesita a Rusia como socio para implementar un orden mundial sin el dominio occidental. Por lo tanto, desde el punto de vista chino, Rusia no debe perder la guerra. Si el sistema de Putin fallara, también sería negativo para Xi. Significaría un revés para el modelo autoritario de gobierno que también practica. Externamente, China trata de actuar como mediador de paz. Sin embargo, su plan de paz, presentado en la pasada conferencia de seguridad de Múnich, fracasó con los gobiernos occidentales, era demasiado vago y no pedía la retirada de las tropas rusas de Ucrania, esencial para Kiev y Occidente. Por otro lado, debido a la tensa atmósfera actual con Estados Unidos, China tiene actualmente pocos incentivos para reducir su proximidad a Rusia. Dijo Wolfgang Ischinger, ex jefe de la Conferencia de Seguridad de Múnich, en una reciente entrevista con DW. Si la guerra se prolonga y Rusia se sigue debilitando militar, económica y políticamente, se volverá aún más dependiente de China. Algo que el gigante asiático podría ver con buenos ojos, según Ischinger. La presión para buscar la paz entre Rusia y Ucrania no proviene hoy de China, ni de las partes en conflicto que aún parecen convencidas de poder obtener una victoria militar, sino de los partidarios occidentales de Ucrania, incluida Alemania. Sus poblaciones sienten los efectos económicos de la guerra en forma de escasez de energía, inflación y tensas finanzas públicas que dejan a los estados con menos recursos para otros fines. En Estados Unidos, el mayor respaldo de Ucrania, la voluntad de seguir ayudando tan generosamente al país europeo, con tan pocas perspectivas de paz, se desvanece, tanto entre la población como entre los republicanos en el Congreso. Stephen Walt escribe en la revista Foreign Policy que Biden ha vinculado su destino político al resultado de la guerra y a juzgar por lo que ha prometido. Cualquier cosa que no sea una victoria completa parecerá un frazo. Además, si China apoya aún más a Rusia, Biden puede verse obligado a imponer más sanciones a Pekín, lo que a su vez amenaza la recuperación económica de Estados Unidos. Dado el caso, escribe Walt, Los aspirantes a candidatos presidenciales republicanos se chuparán los dedos esperando una victoria en las elecciones del 2024. Tanto para Washington como para Pekín, la guerra de Ucrania en última instancia solo parte de una lucha más amplia entre dos sistemas, uno democrático y otro autocrático. Estados Unidos como principal patrocinador tiene la mayor influencia sobre Ucrania y China tiene la mayor influencia, si no la única sobre el Kremlin. En una reciente cumbre de la Unión Europea, fue Xavier Vettel, primer ministro del pequeño estado de Luxemburgo, quien instó a Paya de negociar un plan de paz con Xi Jinping sobre Ucrania. Eso es probablemente lo que muchos estados de la Unión Europea preferirían, que los dos grandes actores de la política mundial resolvieran el problema de Ucrania y Rusia entre ellos y por lo tanto también para los europeos. Si este contenido es de tu agrado, no olvides comentar, suscribirte, dejar tu me gusta y compartir el video. Ayúdanos a crecer para llegar a más personas. Muchas gracias por tu apoyo. Maryland ofrece reembolsos a víctimas de fraude de beneficios SNAP. Maryland ofrece reembolsos a miles de residentes que recientemente fueron víctimas del fraude de transferencia electrónica de beneficios. El gobernador Wes Murray, un demócrata, anunció el lunes que su administración había aprobado compensaciones por casi 1.300 reclamos de fraude desde la semana pasada, por un total de alrededor de 762 mil dólares en beneficios reembolsados. El nuevo proceso utiliza fondos federales del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria. La administración está utilizando un enfoque directo y rápido para reembolsar a las personas cuyos alimentos y beneficios en efectivo fueron robados, dijo Murray en un comunicado. Estamos demostrando cómo nuestro Estado liderará y encontrará formas innovadoras de resolver nuestros problemas comunes y restaurar la fe en nuestras instituciones al servicio de la familia. La oficina del gobernador y el Departamento de Servicios Humanos dijeron que el Estado está trabajando para hacer que las tarjetas sean más seguras, lo cual es importante para el teniente Joseph Bellino, que supervisa la Unidad de Delitos Financieros del Departamento de Policía del Condado de Brice George. Hasta que se implemente alguna nueva tecnología y ellos mismos cambien las tarjetas, es probable que sigamos viendo esto, dijo Bellino a WTOP. Según un comunicado de prensa de la oficina de Murray, más de 2.300 adultos y familias de Maryland perdieron sus beneficios debido al fraude con tarjeta CBT entre octubre de 2022 y febrero de 2023. Bellino dijo que las personas a las que se dirigen son las más vulnerables. Eso incluye las familias con niños que intentan usar sus tarjetas para comprar alimentos, víctimas de edad avanzada y sus cuidadores que intentan obtener artículos de atención médica. Sabemos que ha causado un gran impacto negativo y los ha dejado varados y sin recursos, dijo. Los ladrones a menudo usan lectores de tarjetas para registrar de forma encubierta la información de pago de una tarjeta de beneficios y luego acceder a los beneficios de asistencia en efectivo o SNAP de la víctima. Bellino explicó que la información que se obtiene de los skimmers no siempre se usa de inmediato. Una vez que recopilan esa información, muchas veces la utilizan meses después, dijo. Los residentes, cuyos beneficios fueron robados entre el 1 de octubre de 2022 y el 28 de febrero de 2023, pueden solicitar un reembolso hasta el 31 de mayo completando un formulario en línea. Las víctimas de fraude después del 1 de marzo pueden presentar un reclamo hasta 45 días después de descubrir el robo. Bellino dijo que es importante que cualquiera que se vea afectado por los robos de skimmers notifique a la policía. Los ladrones, dijo, no están operando de forma independiente. Estas son grandes organizaciones criminales, dijo. Puede encontrar más información sobre el programa de reembolso en el sitio web del Departamento de Servicios Humanos de Maryland. Los funcionarios de salud de Maryland están trabajando con su socio tecnológico Conduent para fortalecer el sistema de tarjetas CBT del estado contra el robo, con mejoras de seguridad que incluyen alertas de fraude y una función de bloqueo de tarjetas en línea. Mujer de Texas convierte cheque de estímulo de 1.200 dólares en negocio de relleno de efectivo de casi un millón de dólares. Una mujer que perdió su trabajo de tiempo completo durante la pandemia, usó su cheque de estímulo de 1.200 dólares para iniciar un negocio de relleno de efectivo, que ahora está en camino de generar un millón de dólares este año, informa MSNBC. Después de perder su trabajo, Taylor, de 31 años, le dijo al medio de comunicación que solo se las arreglaba con trabajos secundarios, entregando recetas para farmacias y alimentos para DoorDash. Mientras luchaba con alrededor de 60.000 dólares en deudas de préstamos estudiantiles y otros 9.000 dólares en deudas médicas y de tarjetas de crédito, Taylor investigó el relleno de efectivo, una estrategia de administración de dinero. Taylor dijo que rastreó su dinero mediante efectivo en sobres y documentó su viaje en TikTok, lo que eventualmente cambió su vida después de que sus publicaciones se volvieron virales. En su primer año de relleno de efectivo, Taylor pudo pagar 23.000 dólares en deudas de préstamos estudiantiles y liquidar sus deudas médicas y de tarjetas de crédito. Después de conseguir más de 600.000 seguidores en TikTok, convirtió su estrategia de dinero en un negocio, Baddies and Budgets, donde vende cursos de dinero, suministros para hacer presupuestos y otros accesorios. Según MSNBC, el negocio recaudó alrededor de 850.000 dólares y está en camino de obtener un millón de dólares este año. Eso es todo por ahora, no olviden comentar y suscribirse. Hasta el próximo video. ¡Gracias por ver el video!